¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y hace un dicenda se baró porque de pique faltaba un guión. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre autores de reja y pico, pala y pastón, y hace un dicenda vegarón porque no quise ser en chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?